Nos soltamos a las tres. Tú cuéntale. Uno. Dos. Tres. Ya, ya, ya. Ya estuvo bueno, quita a tu pinche perro. Sarge. Hace una vuelta el sabadaba a las doce. Vamos a darle la revancha al pelostieses del jarocho. Siento un peso, por favor. Gracias. Veinte vueltas. Buenas tardes, ¿encontró todo lo que buscaba? Solo me faltaron unos condones. Es que no encontré de mi tarea. ¿Qué chingados haces aquí? Pues comprando, güey. ¿De dónde sacaste dinero, cabrón? Si tú no tienes dinero, yo sí. Pues clávatelo por el culo, güey. Porque las cosas en mi medio las pago yo. Tú me cobras el abro al gerente. Pendejo. Te doy tres para que te largues de aquí si no quieres que te rompa lo supo, güey. Yo no soy como Susana, cabrón. Tú a mí me la pelas. ¿Qué te pasó? Nada, 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 nada. Puta madre. Buenas tardes. Luego consigo más. ¿Para? Pues para que lo cuides a él. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video.